44 minutos pasaron de las 10 de la noche, como te comenté antes que nos vayamos a la tanda, estamos en comunicación telefónica con Sebastián del Plan de la Mariposa, que el día sábado vuelve en la Bahía Blanca. ¿Cómo anda, Seba? Buenas noches. Hola, ¿cómo va? ¿Todo tranqui? Bien, todo tranquilo. Volviendo a Bahía, después de... Creo que a ustedes les hizo bien lo del Movistar. Así lo por ahí no, porque tuvo que suspender la presentación ahora hace poco, pero ustedes, ¿cómo fue un toquecito? Dejaban a la gente bastante manija y la gente tiene muchas ganas de verlos en un recital completo, con todo lo que ofrece el Plan, en una noche larga. Creo que les hizo bien ese pequeño touch del Movistar Free Music. Bueno, ojalá que así haya sido. Nosotros fuimos para allá de tocar, es la única vez que hemos ido así en un formato así a Bahía Blanca, pero si no, siempre hemos ido al peladero y hacer nuestras fechas como lo vamos a hacer este sábado. Y bueno, ojalá que haya sido para bien y que nos haya conocido gente nueva, pero más allá de ese día, también cada vez va viniendo más gente a las fechas que hacemos ahí en el peladero y estamos re contentos y agradecidos de que sea un lugar al que podamos ir. Seguro, aparte un lugar emblemático y de resistencia acá de la ciudad, siempre apoyando a los artistas, a los que vienen y a los que están acá también. Seba, contame un poco, porque me interesa más por la historia de familia de todos ustedes, ¿cómo era su casa cuando ustedes eran chicos? ¿Ya era una casa bastante musical por influencia de su familia y demás? ¿O con el tiempo se fue poniendo más musical? Bueno, mi viejo laburaba y cuando volvía a laburar, tocaba la guitarra, en medio del clima familiar era este que llegaba de laburar, se ponía a tocar la guitarra y mi vieja generalmente cuando llegaba, porque llegaba a medio tarde, ya estaba cocinándose algo, y ahí a mi vieja siempre le motivaba mucho que mi viejo toque unos temas, entonces ese era un poco el marco familiar y después cuando venían unos tíos y se armaban así, no sé, un asado y eso, ahí siempre guitarreada, porque tenemos tíos que tocan espectacular la guitarra, no se dedican a eso, pero tocan muy bien y saben muchas canciones de folclore y de todo tipo de canciones, así que siempre los festejos estuvieron relacionados con tocar la guitarra y cantar canciones así entre todos, eso siempre, desde que éramos chicos. Y después, yéndonos más para atrás, había en la familia violines, acordeones, bandoneones, mi abuelo tocaba el bandoneón, también todo así, bien para, como la música para desconectar, de llegar al laburo y desconectar con otra cosa, pero estaban ahí, esos instrumentos están todavía, los tenemos, digamos. ¿Cómo llegaron entre todos a darle este estilo tan particular del plan de la mariposa que realmente cuesta y de hecho no lo encuentro, no encuentro un paralelo entre otra banda, viste que hay bandas que se parecen entre sí por una cuestión de generación, por una cuestión hasta de barrio, a veces, ¿no? Porque se criaron en el mismo barrio, en la misma época, pero cuesta encontrar una banda parecida al plan de la mariposa, si querés. ¿Cómo llegan a esa amalgama de ritmos y de estilo que los hace tan diferentes? ¿Cómo creés vos que llegaron hasta esto? Bueno, primero, gracias por tus palabras. Y yo no sé, medio que es como si nos imaginamos como el universo de posibilidades artísticas, como una gran noche totalmente oscura, y cada banda o cada persona que hace música es como un pequeño farol que ilumina una zona de toda esa oscuridad, y nosotros como mirando toda esa oscuridad con luces encendidas tratamos de ir por lugares donde otros no hayan ido, como buscando un camino que sea para generar una luz nuestra. Es medio metafórico lo que te digo, pero más o menos esa fue la búsqueda del plan, como con nuestras limitaciones y con nuestras posibilidades tratar de buscar, encontrar un rayo que sea personal y sí, mantenernos en esa búsqueda constante también, como no estamos a la cacería de un estilo para después empezar a repetirlo, sino que estamos en una búsqueda de seguir en la búsqueda, de mantener la intriga artística y creativa y ir al encuentro de nuevas realidades también. Ese siempre es disco a disco el desafío y la intención. Seguro, y también el riesgo, ¿no? Porque de no parecerse a nada y ser tan personales y tan distintos de alguna manera es como un riesgo en algún punto. Por lo menos guarda, ojo, ¿eh? Yo desde afuera y no siendo músico y demás digo, che, me voy, me corto solo, entre comillas, musicalmente, y hago toda una cosa distinta, bueno, tengo que atrapar a un público que le guste y demás, me resulta a mí un riesgo. Capaz que vos lo ves de otra manera y está buenísimo. Yo creo que todas las bandas a las que les ha ido bien han tenido un rayo personal, o por lo menos el del estilo que a mí me gusta. Sí. Creo que todas han tenido algo personal, un aporte que hicieron especial. Después sí puede haber bandas más, no sé, bandas más medianas que se parecen mucho a otras, entonces, bueno, no sé, como que van creciendo por esa razón o algo así. Pero si no, las grandes bandas, y acá del rock nacional que tiene bandas increíbles, me parece que todas han aportado, algunas muchísimas. O sea, no sé, cuando Spinetta hacía lo que estaba haciendo, y Spinetta es un genio, es incomparable con el plan, pero él, ni hablar que le aportó un universo a la música que no existía antes. Inventó un lenguaje de alguna forma. Seguro. ¿Qué estás escuchando ahora, Seba? No, ahora mismo, ¿no? Digo, pero ahora en tu vida, digo, ¿por dónde estás yendo? No, estoy escuchando, me copa escuchar bandas nuevas también. Ahora he estado escuchando, por ejemplo, mucho el último disco de Nahuel Briones, que me parece una persona muy creativa y que acaba de sacar un disco muy interesante. Escuchamos bastante música ahí en las giras y a veces escuchamos bandas nuevas y también, no sé, nos ponemos un disco de Dancing Mood y para la ruta está buenísimo porque desconecta, desmantrea mucho. Seba, ¿cuáles son los pros y las contras, si es que hay algunas, de ser independientes? Creo que las pros son que tenés mucha libertad para construir el camino por un lado artístico y por el otro lado también el camino de relaciones y la búsqueda de aliados. Porque si bien la independencia es, o sea, es independencia y es libertad y es hermosa, pero la independencia solamente se puede dar y ha sido así en todos los casos con los aliados necesarios para hacer este recorrido. O sea, ese aliado me refiero a los productores locales. Sí, sí, sí. Que se ayuden en cada lugar. Y tejer esa red creo que lleva tiempo, pero una vez que se va tejiendo son vínculos que van más allá de lo comercial, que son vínculos más profundos y que eso hace mucho más interesante la experiencia, la vida, porque por lo menos yo creo que la felicidad, o ya me sé cómo sea, tiene mucho que ver con cómo te relacionás con las demás personas. Y me parece que este lugar de la independencia permite a las bandas y a los proyectos relacionarse desde un lugar, si se quiere, más puro. ¿Cómo estás trabajando o cómo está trabajando la banda? En realidad todos, todos, en el disco que sigue, después de De Volar Intensidad, me imagino que una banda con el ritmo de ustedes y por lo que veo, por la acididad de los discos, 2011, 2013, 2015, 2017, ya estarían trabajando en un disco nuevo. ¿Esto es así? ¿Por dónde viene la mano de lo nuevo del plan? Sí. Es como que cada vez que sacamos un disco, en el mismo momento que lo sacamos, ya de alguna forma ya estamos trabajando en un disco nuevo. Y ahora, sí, venimos haciendo muchos demos. Por suerte hemos podido comprar algunas cositas, como unos buenos monitores, unos micrófonos, unas placas. Y bueno, tenemos ahí, no diría un estudio porque sería demasiado, pero un lugarcito como para poder ir haciendo demos. Y estamos a full ahí con eso. Cada vez que tenemos un rato vamos a parar ahí, también en la sala, ensayando entre todos, tocando las cosas nuevas y probándolas. O sea, sí, estamos a full, no sé cuándo iremos a sacarlo porque no lo tenemos planificado por el momento, pero sí estamos a pleno con los demos, haciendo demos y es una parte que a mí me gusta mucho, me genera mucha adrenalina y es un momento de mucha investigación, de estar entroscado pensando y también a su vez llamando a las canciones, como yo considero y lo siento así, y que las canciones de alguna manera vienen, como que llegan, no es que yo me pueda poner ahora, y creo que a nadie le pasa, es decir, voy a hacer una canción ya y ponerla, no es que no la pueda hacer, pero es bastante probable que sea medio chota, con el perdón de la palabra. Y en cambio si son llamadas y en un momento en algún estado particular aparecen, y entonces también llamándolas a ver si quieren venir, a aterrizar en el plan. Seguro. ¿Ya hay un plan 2019 del plan o, precisamente, o todavía no se siguen, son un poquito más espontáneos de decir, bueno, vamos viendo casi trimestralmente, si querés, o ya hay un plan 2019 de decir, más allá del disco y los demos que nos estás contando, pero vamos a ir a tales lados, y ya tenemos algunos festivales cerrados, ¿son de trabajar de acá a un año o son más espontáneos? Recién ahora estamos hablando con algunos festivales y haciendo también nosotros algunas producciones para el principio del año que viene. Pero hemos estado elaborando mucho para toda esta segunda mitad del año, que se viene bien cargada de fechas, con todas las fechas que tenemos anunciadas y también algunas que nos faltan anunciar todavía, así que hemos estado con eso. Tratamos de anticiparnos porque ya nos pasaba que nos colgamos y después tratamos de ir a los lugares si tienen fecha o no, acá queda solamente el lunes disponible. Decir, pero no, yo estoy del sábado, y bueno, tenés que llamar antes. Bueno, un poco de eso hemos ido aprendiendo y con el tiempo tratamos de trabajar con la más anticipación que podamos. Pero bueno, no estamos, ni en pedo tenemos la grilla del año que viene, pero bueno, por ejemplo a Bahía Blanca seguro queremos ir el año que viene. También vamos generando un circuito que tratamos de mantener, de repetir, es como de alguna manera como una relación que hay que seguir alimentándola. Entonces, vamos seguro a volver a Bahía y también a volver a las plazas que estamos yendo y a visitar a los amigos de cada lugar. Seguro, y acá también los están esperando. De hecho, en algún momento, no sé por qué, se corrió un rumorcito de que no venían y ya se, viste, la gente, te das cuenta, seguían las redes sociales, se empezó a decir, pero ¿cómo que no vienen? ¿Pero cómo que no? Enseguida salieron a desmentirlo, que venían finalmente. Este sábado, este sábado, 8 de septiembre, al Peladero, a este hermoso lugar que es el Peladero, que ya para ustedes es su casa, acá en Bahía Blanca, claramente, que los recibe siempre tan bien. Y seguramente el sábado ya acompañándolos en buen número, ahí en el Peladero, para que todo cierre, porque todo esto tiene que cerrar de alguna manera y con gente y con el plan en vivo acá en Bahía, esto va a pasar. Así que se va, te esperamos el sábado. Gracias por la comunicación. Siempre agradecemos a todos los músicos que nos atienden y les robamos un pedacito de su día, por ahí de su descanso, por ahí de lo que estén haciendo. Así que te mandamos un abrazo, esperamos a toda la banda acá en Bahía, repito, en el Peladero, sábado, 8 de septiembre. Las entradas a la venta en Bahía en Flor también están online, pueden entrar en la página del Peladero, que está toda la data. Y nada, nada de éxitos. Y me voy a tomar un pequeño atrevimiento de elegir una canción para cerrar, que hace un tiempo me la recomendaron y me vino muy bien a mí, me hizo muy bien. Así que vamos a escuchar La Vida Cura, si te parece. Es una canción que me encanta y que, bueno, me dijeron, escuché esta canción y la verdad que realmente sanó, sanó un poquito. Así que me encantó y me tomé el atrevimiento de, por ahí, no sé si un corte de difusión de lo último y demás, pero de... No, meta, meta con ese tema que me encanta. Me encanta, me encanta. Seba, gracias, gracias. No, gracias a vos por ayudarnos a difundir, que cuando hablábamos hoy de la independencia de la banda, la parte de difusión creo que es uno de los eslabones más complejos también de desarrollar y de lograr, así que te agradezco mucho que ayudes al plan y que ayudes a todas las bandas que seguramente difundís por ahí. Así que, bueno, te mando un abrazo grande, gracias por eso, y nos vemos el sábado allá en Bahía. Placer grande, Seba. Abrazo grande. Abrazo. Chau, chau. Habitamos de comunicación telefónica con Sebastián Andersen del Plan de la Mariposa y nos vamos a la tanda escuchando esta preciosa canción, escúchala porque es muy linda. La vida cura, se llama, es del Plan de la Mariposa. Con esto nos vamos a la tanda, ya en un rato hablamos con Santi de Los Espíritus. Tenemos mucha música para vos y hasta las 12 de la noche, quédate acá. Hay gente bailando del otro lado, no te conviene.